La actividad económica y la devolución del impuesto al valor agregado, el IVA, provocó la caída de los ingresos entre enero y agosto de este año. Esto dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Apuntó que se encontraron devoluciones del IVA de años anteriores que se habían acumulado por un monto de alrededor de 40 mil millones de pesos. Él fue entrevistado al término de su participación aquí en México del México Sunni, The Road I Head, organizada por la revista The Economist. Dijo que la recaudación va en línea con lo programado en particular, el ingreso bruto del impuesto al valor agregado, el IVA, ya como lo habíamos planeado, dijo. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.